Bueno, la verdad que hoy, ¿no es cierto?, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres estamos llevando a cabo esta disertación de una gran personalidad a nivel internacional como es la licenciada Cecilia Ribeco, que viene a hablar sobre emprendedorismo económico para las mujeres y autonomía de las mismas, es liderazgo. Nosotros, desde la Secretaría de la Mujer, ustedes saben bien cómo trabajamos, que tenemos un equipo interdisciplinario de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, obstetras, nutricionistas. Entonces, cuando la mujer viene, que atraviesa una situación de violencia de género por motivos de género, automáticamente el asesoramiento, el primer asesoramiento es el mural, donde se le explica dónde debe hacer la denuncia cómo hacerlo, puede hacerlo en la comisaría más cercana, en un juzgado de paz, si la problemática es más grave, en un juzgado de instrucción, en la fiscalía. Una vez hecha la denuncia, le decimos que ella tiene que pedir medidas de protección. Las medidas de protección son, ¿no es cierto?, la exclusión del hogar o la provisión de acercamiento. Entonces, si la mujer no quiere hacer la denuncia, nosotros le seguimos haciendo la contención hasta que entienda y pueda comprender que ella es víctima de violencia. Por eso digo que es un proceso muy complejo. A veces nos juzgan como que no hacemos nada o como que no trabajamos con las víctimas. Sí trabajamos. Lo que pasa es que tenemos que entender sus tiempos, que no son los nuestros. El tiempo, entonces, esa contención psicológica donde se trabaja su salud emocional es lo que más interesa porque ella puede lograr entender que es víctima de violencia. Entonces, una vez que se le está haciendo la contención psicológica, las trabajadoras sociales visitan su domicilio a ver si el hombre violento no está en la casa. Nosotros tenemos un plan de acción en la Secretaría de la Mujer que tiene tres ejes. El primero es la participación social y política de la mujer. El segundo es el fortalecimiento de sus derechos. Y el tercero es, ¿no es cierto?, el desarrollo económico y la independencia, ¿no es cierto?, económica de la mujer. Y por eso a la licenciada Cecilia Rebeco, que es la mujer que hizo, fue la primera mujer en Argentina que hizo un programa para emprendedoras con perspectiva de género. Entonces, es una personalidad, es una mujer que trabaja mucho, que realmente sabe el trabajo que hace la Secretaría. Y hoy la vamos a tener dando herramientas, no solo para las mujeres emprendedoras, sino también para aquellas que quieren emprender. Entonces, este es el trabajo continuo de la Secretaría de la Mujer. Nosotros atendemos entre 60 y 80 mujeres por semana. Esto habla las claras. Tenemos para que cualquiera que cree que la Secretaría de la Mujer no cumple sus funciones, que está a disposición para ver las denuncias, los protocolos de cada mujer que atravesó o atraviesa situaciones de violencia a género, siguen recibiendo contención, siguen recibiendo acompañamiento real, siguen siendo, ¿no es cierto?, haciendo seguimiento a ese caso hasta lograr salir. Hoy podemos decir que el programa Acompañar permitió, ¿no es cierto?, que de 232 mujeres que fueron inscritas en el programa, 150 ya hayan cobrado su primer cuota de Acompañar, que era para víctimas de violencia por motivos de género. Esto, ¿qué hizo? Logró que la independencia, su salud emocional y la independencia económica, justamente lo que perseguimos como objetivo. Así que realmente estamos muy contentas de las mujeres que han podido salir de esa situación, de ese círculo de la violencia, y seguiremos trabajando más allá de las personas que nos juzgan o que nos dicen cosas. Nosotros tenemos todo documentado, así que el que quiera puede ir a la Secretaría de Mujer, puede ver los resultados desde el 2014, 15, 16, 20, 21, cómo se trabaja intensamente, responsablemente y comprometidamente en la Secretaría de Mujer. Y hoy, con esta disertación, seguramente vamos a salir más fortalecidas y las mujeres emprendedoras con herramientas para fortalecer su liderazgo y las que quieren emprender para poder comenzar un nuevo trabajo. Así que estamos muy felices y muy contentas con este día, que parecía que iba a llover, y bueno, Dios nos permitió que así no fuese y que pudiera llegar la gente.